¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Por qué todos flotan? No necesitamos un doctorado en ciencias para concluir, basados en la experiencia, que de alguna forma u otra, los objetos sólidos de cierta geometría, al ser inmersos en un líquido, pueden tocar fondo al hundirse, mientras que los que no dan el calinvaso se mantienen en un punto intermedio entre el fondo y la superficie, y en otros casos se mantienen, como economía de país tercermundista, simplemente a flote. Previo a sacar conclusiones basadas en la fisiología humana, es útil describir la flotabilidad de los objetos inanimados. La explicación corta suele estar dada solo en términos de la densidad del objeto en cuestión. Es decir, si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, éste flotará. Pero si bien es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Algo falta. Pues, pero es igual de sencillo. Así que sí, lo primero es que para que un objeto flote, tiene que ser menos denso en promedio que la materia donde flota. Y segundo, debe tener una forma física adecuada para desplazar la cantidad de líquido suficiente para obtener un empuje particular, según lo describe el principio de Pascal. O sea, si fabricamos un barco de papel metálico, flotará, porque así lo permite su forma física. Digo, es un barco. Y estaría diseñado para eso. Pero si el mismo barco de papel metalizado lo apretamos lo suficiente para que se haga una esfera sólida, entonces se hundirá. Porque me habría un volumen de agua menor a la de su peso. El mismo experimento se pudo haber hecho flotando una lata de cerveza y luego aplastándola, pero tuve que vender todas mis latas porque estos videos no se monetizan solos. Los grandes barcos, como el Perla Negra de Piratas del Caribe, el holandés volador de Bob Esponja o el RLS Legacy del Planeta del Tesoro, independientemente del material del que se encuentren fabricados, contienen enormes espacios llenos de aire, sustancia que resulta ser menos densa que el agua, permitiendo así que esta gran construcción se mantenga a flote. Por lo que es importante diferenciar entre la densidad de un material de construcción particular y la densidad promedio de toda la estructura. Tomando en cuenta el volumen total que comprende, porque aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes ocupa distintos volúmenes, y a pesar de que los barcos, especialmente los enormes, se construyan con acero, y este tenga una densidad mayor que el agua, flotan porque no son rígidos y en su mayoría con espacio vacío, bueno, espacio con aire. Así que cuando la ley realmente se preocupe por la salud nutricional de sus ciudadanos, cuando prohíba la venta de comida chatarra, Sabritas podría dedicarse a fabricar barcos con sus empaques, y sus acciones en el mercado podrían incluso aumentar, justo como nuestra masa corporal a consumir sus productos. La teoría de flotabilidad está fundamentada por el principio de Arquímedes, y en el caso de que el cuerpo fuera de naturaleza compresible, su flotabilidad se verá modificada al variar su volumen, según la ley de Boyle-Marriott, una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Con la descripción del ejemplo anterior, podemos ahora definir la flotabilidad como la capacidad de un objeto para sostenerse en un fluido, y lo hace sólo cuando la fuerza resultante de la presión ejercida en la parte inferior del cuerpo es superior a la fuerza resultante de su peso más la presión ejercida en la parte superior. A ver, va de nuevo. Los fluidos ejercen presión sobre los cuerpos, cosa que has experimentado al sumergirte en agua, y es mayor la presión entre más sumergido estés, debido a que más agua se encuentra sobre ti según su peso. Así, al ser la presión fuerza por unidad de área superficial, un objeto flotará si la fuerza en la parte inferior supera la fuerza, que es la suma de la fuerza en la parte superior, más su peso, subiendo hasta que ambas fuerzas sean iguales. Bajo ciertas circunstancias, la presión ejercida en la parte inferior es sólo debido al líquido, en el que el cuerpo está inmerso, mientras que la ejercida en la parte superior suele ser una parte de vida líquido, que tiene parcialmente por encima, y otra debido a la presión atmosférica, al puro estilo de un iceberg con de titánix. Nuestro organismo posee una densidad mayor que el agua, y si no creciste en provincia ni en cuna de plata como para que tu familia te pagara por clases particulares de natación ni tuviste infancia, indudablemente te ahogarías al sumergirte en el agua. Aclarando que, de adolescente, ahogarte en un líquido como el alcohol no es problema de flotabilidad, sino de autoestima. Independientemente de eso, tras colgar los tenis, sea por una congestión alcohólica, asesinado por un payaso asesino, o muerto por cualquiera de las otras 998 formas políticamente correctas de morir, como para ser televisadas, debido a las reacciones químicas, principalmente la digestión y la descomposición, los gases producidos ocasionan una modificación en la densidad promedio del cuerpo, provocando que salga a flote en la superficie, dejando tu corporeidad expuesta a la intemperie. Otro tipo de reacciones, como las que tendrías en tu muro postmortem de Facebook, solo deja en evidencia que 13 razones no son suficientes para explicar a tus seres queridos el por qué se fue, por qué murió, por qué el payaso se lo llevó. Sin darle aún más rodeo, y solo por no tener licencia para ejercer la payacería, ¿entendiste? Payaso de rodeo... Ok, yo me salgo solo. Ah, como sea. Para comprender la física detrás del por qué un cuerpo se hunde en el agua, pero en unos días sale a flote, la flotabilidad humana, la clave está en el siguiente experimento. En una botella cerrada de plástico se puede poner suficiente composta, que para los que no lo sepan no es el nombre de una banda de punk rock, sino materia orgánica en descomposición. Ponemos suficiente composta para lograr hundir el contenedor. Después de algunos días debemos observar que sale a flote la botella al inflarla con los gases producidos, aumentando así su volumen, y por lo tanto el volumen del fluido desplazado, que este a su vez se traduce en un mayor empuje. Listo, si un payaso asesino te asesina, digo, porque ¿qué otra cosa podría hacerte un payaso con esa particular especialización? Y te arroja al agua, tarde o temprano tus gases funcionarían inflando tu cuerpo y saldrás a flote eventualmente. O quizás, solo quizás, te arroje al mar y aparezcas en una isla desierta, donde serás utilizado como embarcación y tus gases tendrán un uso no menos útil. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi patrio. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Juan David Ruiz, para Jason Contreras, para AlexRex99, para Fernando Uscanga y por último un saludo para Matías Chacana. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.